Camboya se sumó hoy a la lista de naciones afectadas por el coronavirus 2019-NCOV luego de que confirmó el primer caso de esta enfermedad, informó el ministro de Salud Man Bung Heng. El funcionario indicó en conferencia de prensa que los exámenes dieron positivo para un ciudadano chino en la suroccidental ciudad costera de Sinanukbil. El hospital de la provincia de Peaxihanbuk lo recibió y lo colocó en aislamiento en un cuarto separado. Añadió que el paciente de 60 años de edad había viajado a la cuna de la infección, la central ciudad china de Wuhan, donde fue detectado a fines del pasado diciembre en un mercado de productos del mar. Su viaje lo concluyó el pasado jueves 23 y comenzó a sufrir fiebre y flujo nasal el viernes 25. Se tomaron muestras el sábado 26 y estas dieron positivo para el coronavirus. El caso en Camboya elevó el conteo de casos confirmados a 2,817 con 81 muertes, con pacientes en 13 países y regiones de Asia-Pacífico, además de Francia en Europa y Estados Unidos en el continente americano, una relación en aumento persistente. Gracias. 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 Gracias.